¿Alguna vez viste algo impresionante, algún muñeco, alguna cosa que querías comprar pero no podías ya que estos no tenían envíos para tu país? Pero todo esto ha cambiado gracias a Joy Buy, una de las páginas más confiables y seguras para traer cosas desde China. Así es amigos, con más de 14 años de experiencia, donde podrás encontrar ropa, productos, artefactos, muñecos y mil cosas más. Si encuentras un producto en una página china que puede ser Taobao o 1688 y quieres que llegue a tu país, solamente tienes que copiar el link de aquel artículo, colocarlo en el buscador de Joy Buy y esto te permitirá poder hacer la compra para que el envío llegue efectivamente a tu país. Añades tu producto al carrito y todo funciona como una página normal de compras en línea. Te registras y configuras el envío para que te llegue a la puerta de tu casa, así es. Puedes usar varios métodos de pago como Paypal, tarjeta de crédito y también en la forma de envío es mucho mejor que AliExpress porque tiene más cantidad de proveedores para poder hacerte el envío del producto. Y esto es lo mejor, para todos los nuevos usuarios que se registren, tendrán un cupón de 60 dólares para que puedan gastarlo en esta página. Así que, ¿qué estás esperando? El link está en la descripción. Joy Buy, tu mejor página para comprar desde China. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bueno, no se olviden, inscríbanse en Joy Boy muchachos, regísterse y van a tener 60 dólares de regalo en 4 cupones de 15, ¿ok? Para los que me estaban preguntando, el link aquí en la descripción. Ahora vamos a hablar de lo que fue el capítulo 211, ya un análisis rapidísimo y les doy los super spoilers del capítulo 212 que se viene con ultra fuerza muchachos de este día sábado. Va a estar súper, súper impresionante, como nos gusta. Entonces, vamos a hablar de lo que pasó en el capítulo 211, como les digo, y super spoilers. Vimos que Daruma Ikari peleaba versus la chica Asari, ¿no? Ya, eso fue una batalla extensa, todo el capítulo en la batalla. Ikari fue brutalmente golpeado, fue lastimado bastantes veces por el poder de esta mujer. Bueno, también vimos que la energía negativa iba debilitando al Ikari, ¿no? Por usar este exceso de poder también. Ikari defendía a Daruma, ¿no? Este utilizando el Tai y Tian de Saru, ya que el Ikari pudo copiar ese poder de Saru, ¿no? Lo que me da risa es que siempre le decía, no, no me comparo con el Simio, ¿no? Después, el Ikari, por un momento, logró sobrepasar el poder de Asari, ¿no? Por solamente pocos momentos. Este lanzó una técnica muy poderosa contra ellas, ¿no? Al parecer, todo esto, él lo hacía porque solamente quería la aprobación de Daruma. Como algo que Daruma le dijera, ¿no? O sea, es que, bueno, ahí está bien lo que está haciendo. No eres un ser muy maligno y todo lo demás. Vamos a hablar de eso al final. Este lanzó el loto lágrimas de muerte, ¿no? Pero destruyendo bastante de los sirvientes mutados, las mutaciones de la piedra, que había en ese momento. Aunque estos salvaron a ella para que la mandaran a otro lugar, para que no le pasara nada, ¿no? Aunque sufraba heridas a por eso. Después, Asiri ordenó parar todo lo que estaba sucediendo porque dijo que había perdido, ¿no? Y que, este... Al final apareciendo un personaje, ¿no? Que decía que no iba a perdonar a Daruma en ese momento, ¿no? En ese momento del capítulo, pues, este 211. Entonces, al final, vimos que estas mujeres sobrepasó el poder de Delikari y de Daruma, se puede decir. Pues si Daruma peleara directamente con ella, no lo hubiese ganado por nada del mundo, ¿no? Entonces, estamos viendo que todavía hay seres más poderosos, ¿ya? Y esta mujer aún... Vamos a ver qué sucede porque la otra mujer que ha llegado, ¿no? Otra mujer más aparece. Parece que sí quiere destruir a Daruma, ¿no? Ahora, hay que saber si que esta persona puede ser más fuerte que Asari. Porque si es así, parece que Asari no quiere que le hagan... Parece que Asari solamente quiere... Le ha respetado bastante a Daruma por esta batalla. Pero igual, ojo, que Asari ha perdido todo. Perdió el amor, perdió su reino, ha perdido todo por esta batalla. Entonces, lo mínimo que ella también quisiera hacer es una revancha, por así decirlo, ¿no? Quitarle todo a Daruma. Y es por eso que les voy a entregar los super spoilers, muchachos. Del capítulo 212 que se nos viene este super día sábado, ¿ya? Se los voy a entregar. Y a ver si mañana hago... No, perdón. Mañana sale Goku Akuma. Y el día sábado estaría haciendo el análisis también del otro capítulo. Y también sacando un video de lo que es la biografía del Ikari. Muchos me están pidiendo la biografía del Ikari. Y vamos a ver si la hacemos en el episodio, ¿ya? Entonces, primero vamos a los super spoilers. Ya, muchachos. Vamos a buscarlo por aquí en nuestro amigo. A ver, ¿dónde está? Acá está. El mensaje de nuestro amigo Kenny. Kenny nos dice... Seira arrastra a Daruma al reino Osaru para que viera cómo le quitaba todo lo que amaba. Afortunadamente, Leviathan, Shi y los demás estaban en el mundo secreto, donde entrenaban Janet y Daruma. Aún así, Seira hace juegos de destrucción, volando grandes masas de cultivadores. El Ikari, que sobrevive a la técnica de antes, envía a volar algunas esferas de Ki con el poco poder que le quedaba. Seira se ríe de él porque sus ataques de baja concentración energética no hacían ningún efecto. Pero todo eso solo era una distracción para escaparse y recuperar algo de Ki. Seira, muy confiada, grita en eco para que Daruma lo escuche, siguiendo destruyendo el reino. Daruma estaba bajo el lago de doble agua elemental del reino. Ahí sanaba a los meridianos rotos. El Ikari se enoja, pues Shi, Leviathan y Rezo llegaron al reino, diciendo que son tontos al venir a morir ante un enemigo que no pueden comprender. Daruma ya no lo piensa y decide apostar todo con Ikari y juntos hacer una limpia del mal. ¡Súper spoiler! Entonces, pasó lo que le dijimos en el capítulo, en el spoiler anteriores, ¿no? De hace dos videos, ¿no? Que al final se iban a fusionar. O sea, iban a compartir el mismo cuerpo, ¿no? Unirse ya para pelear, para que no digan, no, no, no se están fusionando, no, no están compartiendo, no, no. Ya se van a unir, ¿ya? Para la batalla. Entonces, este, y si se dan cuenta, este Daruma y Ikari sigue siendo, inteligente, sigue siendo sabio en todo lo demás, ¿no? Porque todavía se molesta de que los demás vengan, porque dicen, ¡Ay, esto también viene a morir! Sabiendo que ellos no van a poder pelear contra ella, ¿no? Entonces, Daruma, al ver que todo esto ha hecho Ikari, ¿no? Que solamente quería su aprobación y todo lo demás, ya pues decide apostarlo todo, ¿no? Ya que no está Saru en esos momentos, lo más obvio era eso, ¿no? Que ellos dos se unieran para esta batalla, ¿ya? Porque esta batalla está demasiado difícil, aparte que ha aparecido el otro ser poderoso, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que tanto pedían, muchachos, la unión de estos dos poderosos seres, ¿no? Daruma e Ikari. Ya que no está Saru, ahora está este, el poderoso Ikari. Así fue, muchachos. Entonces, esto es lo que se nos viene el día sábado, muchachos, ¿ya? El día sábado. Así que vamos a esperar un super capitulazo, como siempre, amigos míos. Y estar atento con la canchita, con todo. Y nada, a ver si, como les digo, saco la biografía de Ikari, a ver este... Mañana la idea es imposible, la sacaré el día sábado, ¿ya? Y ya veo en qué canal pongo, pues. Con más pruebas o el diálogo. Bueno, muchachos, es hora de salir. Tengo cosas importantes que hacer el día de hoy, muchachitos. Amigos míos, amigas. Y ya nos estaremos viendo más rato, ¿no? Cualquier cosa, pueden hacer sus preguntas en el chat, ¿no? Del grupo de fans de Kenny Rivera, Guiondicasti, 9K. Bueno, ya somos casi 10.000 ya en el grupo. Así que ahí los invito para que vean, muchachos. Ahí estoy yo también. Están los moderadores. Está Clau Ulloa. Está Connor. Y también está Ewey Martín. Están todos por ahí, ¿ya? Cualquier cosita. Ya saben, muchachos, no mandar spam. No mandar link de otras cosas que no tienen nada que ver con la saga de Kenny o la mía, ¿ya? Os mando un fuerte abrazo en este video de día, muchachos. Espero que se cumplan sus sueños y todos sus problemas pasen, amigos. Nos vemos el día de mañana. Saludos.